¿Estás ahí, Jessy? Soy yo, Andrew. Entra, Andrew. Bien, creía que tal vez... ¿Conseguiste algo? Por supuesto. ¿Estás bromeando? ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Es enorme! Sí, discúlpame. Era eso un banderín de los Yankees, pero me pareció incómodo que tengas a los Yankees tan cerca de tu... sector, ya sabes. ¡Arriba, Metz! ¡Arriba, Metz! ¡Arriba, Metz! Hay otra persona aquí. Muy bien, mejor me voy. ¡Arriba, Metz! ¡Arriba, Metz! No puedo creer que lleve una toalla del 11 de septiembre como pañal y además visto pantalones blancos. Este es el peor día de mi vida. Toma, para tu, ya sabes, trasero con helado. Gracias. Eres buen amigo. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Ah, déjame adivinar. Estás viendo a Andrew y a Jessy. ¿Por qué tienes binoculares? Porque los turistas son ridículos. Mira allí si quieres ver un hombre adulto con una camiseta de los Minions. ¿Qué es eso? ¿Puedes olerlo? No, yo no huelo a nada. Ah, sangre de menstruación. Oh, por Dios. Eres un tipo muy malo. Es sed de sangre, Andrew. Literalmente sed de sangre. Debes hacerlo. Ni lo digas. ¡Jómetela! Ya lo dijiste. Prométeme que esto quedará entre tú y yo. Claro, queda entre tú y yo y esa toalla gigante del 11 de septiembre. Nunca lo olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!